Este viernes 7 se celebra en la provincia de La Altagracia las elecciones del SNTP, Sindicato de Trabajadores de la Prensa, con una plancha única, plancha que representa la unidad gremial dentro de este destacado e importante sindicato de trabajadores de la prensa en la provincia de La Altagracia. Me hago acompañar en este momento de quien encabeza esta plancha. Nos referimos al licenciado Pascual Santillán, destacado comunicador de esta provincia con quien siempre es un placer conversar. Pascual, saludo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con sus televidentes a través de esta prestigiosa empresa. Y nada, como tú indicas, estamos celebrando las elecciones que esperamos ya para esta hora que están pasando el programa ya han pasado. Esperamos que sea la plancha ganadora, que señala así, con la plancha única de consenso. Tenemos un grupo de compañeros que hemos unificado para trabajar en pro de dinamizar un poco lo que es el sindicato en esta provincia. Y el plan de trabajo ya ustedes lo conocen. Nos iremos enfocando lo que es la organización del sindicato, actualizar la membresía, que hay muchos compañeros que están trabajando pero no están integrados. Y otros que están integrados porque están pasivos, porque no están en ningún medio. Ahí tenemos que trabajar esa parte. Tenemos que montar una oficina del sindicato para que haya mobiliario y equipo electrónico que los compañeros puedan utilizar para enviar correos, para enviar informaciones para editar. Y para reunirnos también como directivo y como asamblea. Tenemos en agenda también lo que es hacer hincapié en la parte educativa, sobre todo con cursos y charlas que puedan ampliar los conocimientos y generar la comunicación de los compañeros que están trabajando. Pero también queremos hacer un plan de trabajo que sea unido a lo que son los reclamos y necesidades de la provincia. Identificarnos en estas problemáticas junto a otras organizaciones de la comunidad que están luchando por mejores condiciones de vida de los residentes. Nosotros como ente gremial tenemos también que integrarnos al reclamo social y llevar también un poco de acercamiento con las demás instituciones, tanto públicas como privadas de aquí en la provincia. Porque nosotros como prensa entendemos que tenemos y desarrollamos una importante labor en la comunidad. ¿Alrededor de cuántos miembros? Tenemos en la lista 90 compañeros. Hay algunos que están inactivos, pero oficialmente hay 90. Pero si sumamos a los que no están en la lista, porque hace unos 4 o 5 años que no se integran compañeros, que tienen condiciones para estar, pero no se ha hecho el trabajo de ingreso. Seguían 100 y pico estaría. Pero oficialmente hasta ahora para estas elecciones son 90 compañeros. ¿La asistencia el día de hoy para ejercer el derecho al voto? Sí, hasta ahora ha estado bien. Los compañeros están acudiendo. Les damos mucho a un comunicado que pasará más tarde porque quieren trabajo en la mañana. Y las elecciones, la condición electoral nos dio que era hasta las 5 de la tarde. Y por lo tanto nosotros esperamos que la mayoría de los compañeros que tienen derecho al voto vengan a ejercerlo. Entonces, con las pilas puestas para hacer una buena gestión este año. Claro que sí, claro que sí. Nos logramos también el apoyo de ustedes, de TICAR en el sindicato, de Peña, que también se va a integrar como miembro en el curso de desarrollo de estas actividades. Y de los demás compañeros que están en el sindicato, porque no solo era un trabajo de Pascual, Santillán, solo ni de la directiva que integramos, sino un trabajo de todos. Porque no es un trabajo particular ni beneficio personal. Es un trabajo que queremos que sea beneficio primero del gremio, o sea del sector que integra el gremio y de la comunidad. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, Ken. Estoy suerte desde ya. Muchísimas gracias a ustedes y continuamos aquí disfrutando del programa. Nosotros continuamos cubriendo todas las incidencias y ya en lo adelante estaremos dando los resultados finales, obviamente sabiendo que Pascual Santillán será quien encabeza esta plancha y quien dirigirá los destinos del SNTP en la provincia de La Alta Gracia.